La importancia de la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses. Aclarar esas dudas de las mamás para poder sensibilizarlas, explicarles todas las ventajas. Nos ayuda a protegernos porque nos sirve como una vacuna. La Universidad del Magdalena, con el liderazgo de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Dirección de Bienestar Universitario, desarrolló la segunda tetatón con el lema Impulsemos la Lactancia, Educando y Apoyando. Es algo que nos ayuda a llenarnos más de conocimientos y poder aplicarlos en el momento de ejercer nuestra labor como profesionales de la salud. Que no se le dé agua, que no se le dé ninguna comida externa, ya que la leche materna contiene todos los nutrientes necesarios para la alimentación del bebé. Esta actividad se desarrolló en el marco de la Cátedra Humanizarte para conmemorar el mes de la lactancia materna, designado por la Organización Mundial de la Salud y reunió a expertas para compartir con la comunidad universitaria la importancia de la lactancia en el crecimiento integral de niños y niñas. Con todo lo que se ha venido ahora, con la viruela, la negra, el simio, es la única fuente de inmunoglobulina que va a tener un bebé recién nacido y un niño menor de dos años. El niño se compenetra por el olor, conoce a su madre y la conoce también por su voz y eso lo hace que se apegue más a ella. Solo educando nosotros vamos a lograr que las personas entiendan la importancia de la lactancia materna y que definitivamente no existe mejor alimento para un bebé recién nacido y en sus primeros meses y años de vida que la leche materna de su madre. La segunda, Tetatón ofreció un conversatorio y una conferencia, con lo que reafirma su compromiso con la divulgación de información para fortalecer estos procesos en las comunidades.